...que tiene que estar publicada en sus sitios de internet de la Alcaldía, porque eso indudablemente contribuye poderosamente a la transparencia, a la participación, a la publicidad de la información. Y aquí también estamos revisando variables como la publicación en contratos.gob.co. Este año, para que se hagan una idea, se han publicado 56.5 billones de pesos en contratación pública y es responsabilidad de absolutamente todos los alcaldes del país publicar toda la contratación que adelanten en sus municipios o sus departamentos. La segunda gráfica hace referencia a la fase de interacción. Este mapa de Colombia ya es la segunda fase. Aquí lo que empezamos a evaluar es cómo están interactuando los ciudadanos con sus alcaldías, con sus gobernaciones. El indicador es exactamente igual, el tablero de control, verde que están cumpliendo, amarillo que está en camino de cumplir y el color naranja es una invitación cordial a la que se cumpla. ¿Qué tiene que ver esta interacción? Para darles algunas cifras, en el último año, la medición que nos hizo el Centro Nacional de Consultoría ya está planteando cómo el 49% de los colombianos han colocado una petición queja o reclamo por medios electrónicos. ¿Esto qué quiere decir? Que estamos casi 50-50 entre el mundo del papel y el mundo de lo virtual. Pero queremos invitar mucho más a que en sus alcaldías se le vea la posibilidad de que uno pueda recibir una petición, queja o reclamo, acceder a una base de datos o a un servicio por medios electrónicos y eso tiene que ver con una fase de interacción. La tercera gráfica hace referencia a transacción. Aquí sí es donde está un camino enorme por recorrer, pero donde les quiero contar más adelante qué es lo que estamos haciendo para que esto pase. El departamento, pues bandera en esto es Antioquia, para que se hagan una idea, hoy en día en absolutamente todos los municipios de Antioquia uno tiene trámites electrónicos. Por supuesto también hay en otros departamentos como Cundinamarca, Atlántico, Ollacá, pero digamos en la masificación de lo que tiene que ver con municipios, el departamento de Antioquia en esto viene trabajando fuertemente en materia de gobierno en línea y esto tiene que ver con la siguiente diapositiva que tiene que ver cuáles son los beneficios de un gobierno en línea para una alcaldía, una gobernación. Pues tiene que ver primero que todo con modernizar la gestión pública, porque lo que estamos hablando aquí es de administración pública y lo que estamos hablando aquí es de la posibilidad de que yo como alcalde, yo como gobernador, cómo puedo ofrecer un mejor servicio a mi ciudadano y entender que una gestión pública moderna no es moderna porque usa mucha tecnología, sino es porque coloca al ciudadano como el centro de su accionar, porque le sirve y por supuesto las tecnologías están en servicio, lo importante que es el servir en lo público. Por otro lado, promover la participación ciudadana, claramente el gobierno permite esa interacción y ese acercamiento del alcalde con sus ciudadanos, del ministro con sus ciudadanos, del gobernador con sus ciudadanos. Promueve servicios y trámites en línea, estamos trabajando ya en este momento para que en el 2014 en absolutamente todos los municipios del país tengamos por lo menos 12 trámites y servicios completamente electrónicos, como cuáles el registro de uso del suelo, el pago del impuesto predial, el pago del ICA, el pago de vehículos que ya está pasando en muchos departamentos del país, todo el tema relacionado con trámites municipales y servicios municipales se van a colocar en línea. De hecho, ya tenemos unos pilotos, por ejemplo, anteriormente todos los municipios de Antioquia lo están cumpliendo, varios de Casanare, varios de Cundinamarca, Antioquia y Boyacá y gobernaciones muy importantes han colocado todo el tema de impuestos de vehículos, por ejemplo, según sus competencias por medios electrónicos. Eso indudablemente, ¿en qué incide? En que se aumenta el recaudo del mejor servicio y se ofrece una mejor interacción Estado-Ciudadano por medios electrónicos. Pero también a los servidores públicos se les dota de competencias, de cómo se puede servir en lo público, de cómo se puede atender de una mejor manera por medios electrónicos. Y finalmente, se garantiza la continuidad de las políticas públicas. De hecho, yo los invito a que todos revisen cuidadosamente el portal de información de su gobernación, de su municipio y van a encontrar que tienen la posibilidad de darle continuidad a muchas de las iniciativas que la actual administración ha venido adelantando. Y de hecho, los informes de Empalme hemos recomendado a los alcaldes salientes y a los gobernadores que por favor lo coloquen en su página de internet para que haya publicidad, no sólo a la Comisión de Empalme, sino absolutamente a todas las nuevas personas que entran en la nueva administración. Bien, ahora, dentro de la perspectiva de estos beneficios, dice, bueno, pero el programa Gobierno en Línea del Ministerio de TIC, ¿qué nos aporta? Pues primero que todo quiero decirles que nosotros brindamos una asesoría y un acompañamiento completamente gratis. Nosotros enviamos delegados del programa Gobierno en Línea a trabajar en sus municipios, a trabajar con los departamentos codo a codo sin ningún costo, sino la única solitud que hacemos es apóyennos para que esta realidad siga siendo en beneficio de todos sus ciudadanos. En segundo lugar, nosotros tenemos alojados en nuestro Centro de Datos del Estado colombiano, un centro de datos donde está alojada información crítica para el Estado, como toda la información de seguridad social en el país, para que se hagan una idea de la criticidad de esto, tenemos alojado 1.054 sitios web de los municipios, sobre todo de cuartas esta categoría, y de algunas gobernaciones. Otras gobernaciones y ciudades tan grandes como Bogotá o Medellín, pues naturalmente lo alojan en sus propios centros de datos. Aquí lo importante es que siempre se garantice una disponibilidad para todos los ciudadanos. También es importante contarles que hemos definido los correos electrónicos institucionales oficiales de los alcaldes y gobernadores. Cuando uno ya se posiciona como alcalde, ya deja de ser alcalde, ya el correo personal no existe, sino existe el institucional, el formal. Nosotros les entregamos esos correos institucionales sin ningún costo, y son los correos a los que oficialmente, absolutamente todas las entidades de gobierno les vamos a escribir para darles información o los trámites que ustedes adelanten con el gobierno central. Y finalmente, pues el soporte técnico de mantenimiento que tenga que ver con garantizar que estos trámites y servicios que ya están en línea en varios municipios del país, pues sean una realidad en cada vez más municipios y departamentos colombianos. Que la meta, por supuesto, ese tablero que les mostré que estaba en naranja es que en el 2014 esté completamente en verde, incluso ya con la fase de transformación y la fase de democracia. Ahora bien, ¿cuál es el rol de ustedes? ¿Cuál es mi responsabilidad como alcalde, como gobernador, como asesor del despacho? Pues básicamente ustedes como responsabilidad tienen primero que todo cumplir con la implementación de las cinco fases que estableció el decreto 1151 del 2008, que definió las cinco fases que expliqué anteriormente. Esa es una responsabilidad que tienen ustedes. Y en segundo lugar, cumplir con lo que quedó definido en la Ley del Plan Nacional de Desarrollo, artículo 230, que es de obligatorio cumplimiento para todos los alcaldes y gobernadores del país, como también, por supuesto, esto lo es para todos los ministros y directores de entidades públicas. Lo otro, garantizar la sostenibilidad de la estrategia. Nosotros hemos pedido que cada municipio tenga un comité de gobierno en línea y antitrámites y de servicio al ciudadano. El líder, el responsable de ese comité es el alcalde, es el gobernador, porque en últimas la evolución del gobierno tradicional es un gobierno en línea. Y bajo esa perspectiva, ese comité es la instancia donde se discuten cómo mejorar cada vez más trámites y servicios y democracia por medios electrónicos. En tercer lugar, básicamente permitir y asistir a esos escenarios de capacitación y formación que vamos a prestar, a hacer parte de esa red que hemos definido. Y finalmente, atender a la ciudadanía a través de medios electrónicos y cada vez pensar cómo pueden tener un mejor gobierno, tanto al interior de la alcaldía y del departamento, como hacia afuera, hacia todos los ciudadanos y tener esta posibilidad de colaboración con otros alcaldes y gobernadores. Finalmente, quiero comentarles que en esta evolución del gobierno en Colombia hemos cambiado, no sólo en entender que cada uno de ustedes tiene un sitio web del municipio, no es el sitio web del alcalde, es del municipio, es de todo el municipio. Si ustedes quieren entrar al sitio web de cualquier municipio, de cuarto a sexta categoría, la dirección electrónica es www.elnombreelmunicipio-medio, el nombre del departamento, punto go, punto co. O si son ciudades grandes como Yopal, www.yopal.go.co, que es uno de esos sitios web interesantes que ya tienen trámites, incluso han fomentado la participación de la democracia electrónica, casi igual también es Antioquia. Pero si quisiera hablar de un municipio pequeño, podríamos hablar de San Andrés de Cuerquia, en Antioquia, es un municipio de sexta categoría, absolutamente pequeño, donde hoy en día tienen un trámite en línea para separar los cupos escolares. Ese tipo de trámites son los que le interesan al ciudadano, trámites relacionados con salud, con educación, con impuestos, con medio ambiente, son los que estamos trabajando en el país. Para que se hagan una idea, solamente en el orden nacional pasamos del año 2007 al año 2010 de tener 73 a 520 trámites y servicios en línea. Hoy tenemos 701 y vamos a acabar el diciembre del 2011 con 846 trámites y servicios en línea en el orden nacional. Procuraduría, Contraloría, todos esos que tuvieron que sacar para posesionarse, hoy en día, como saben ustedes, lo pueden sacar por internet gracias al gobierno en línea. Pues queremos que ustedes pasen a la administración pública, como esos alcaldes que llevaron a los municipios, a que todos los trámites de alto impacto para la ciudadanía se pueden hacer por medios electrónicos. Pero también ustedes saben que mañana arranca la inducción de alcaldes. Y esta inducción de alcaldes, los que ya han sido alcaldes y gobernadores o los que llevamos algún tiempo en este sector público sabemos que históricamente eran unas cartillas absolutamente gruesas y unos paquetes que muchos alcaldes pues terminaban no llevándose por el peso en la maleta en el avión y decidimos hagamos un portal. En el marco de una estrategia que está muriendo desde el programa que se llama Cero Papel en el Estado, de la mano con la alta consideración para el buen gobierno, lanzamos este que es su portal territorial. Mañana lo va a lanzar el presidente Santos, yo estoy haciendo solamente un pre-lanzamiento y contándoles esto pero mañana será el lanzamiento oficial en la Plaza de Armas de la Plaza de Nariño donde van a estar todos ustedes. portalterritorial.gov.co es el punto de encuentro, ese espacio de acercamiento virtual entre todos los alcaldes del país, todos los gobernadores, entre ellos y con el gobierno central. ¿Para qué? Para fomentar la participación, la transparencia, la democracia y esos principios propios del buen gobierno que coinciden perfectamente con el gobierno en línea para ayudarles a ustedes a mejorar su gestión territorial. Este portal tiene cinco grandes componentes. Primero, oferta institucional. Cuando ustedes quieren saber qué es lo que ofrece el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Minas y Energía, el Ministerio de Educación, el Ministerio de TIC, ahí van a encontrar absolutamente toda la información de la oferta institucional, cómo acceder, datos de contacto, página web, nombre del funcionario, correo electrónico y teléfono. También toda la cartilla informativa, estas cartillas ya van a ser por medios electrónicos, ya las pueden chequear, las van a poder revisar, compartir con sus equipos de gobierno. Otro aspecto fundamental que nos parecía necesario para los alcaldes todo el tema de leyes y regulaciones. A propósito de tantas leyes que normalmente salen y que apoyan o condicionan la gestión pública, pues estas leyes y todo el tema de regulación territorial va a estar o ya está alojado aquí en este portal. El tema de calendario de eventos, van a encontrar eventos importantes a los que hay que asistir, ya sea presencial o virtualmente. Y finalmente, pues todo lo que tiene que ver con esa gestión de los gobiernos locales y poder tener una colaboración entre entidades, gracias a que tendremos el directorio de todos los alcaldes o ya está el directorio de todos los alcaldes y gobernadores, pero también de todos los servidores públicos del país. Muy bien, en ese orden de ideas quiero invitarles a que vean un video de dos minutos de este portal. www.portalterritorial.gov.com El portal de alcaldes y gobernadores de Colombia donde usted, señor alcalde y señor gobernador encontrará información y podrá interactuar con el gobierno nacional y con otros mandatarios por una gestión pública eficiente, eficaz, transparente y participativa. Esta es una iniciativa liderada por la Presidencia de la República, el Ministerio del Interior, el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y su programa Gobierno en Línea. El Departamento Nacional de Planeación y la Escuela Superior de Administración Pública. ...de algo importante para la ciudadanía, servicios que le agregan valor al ciudadano y al empresario local y se fomenta la participación y la democracia por medios electrónicos. ¿Para qué? Para hacer realidad este escenario de interacción constante entre el mandatario local, el mandatario departamental, el gobierno central y sobre todo con el ciudadano. Bajo esa perspectiva estamos seguros que de la mano del gobierno de Línea ustedes pueden ayudar a construir de sus municipios, de su gestión local, una gestión local eficiente, transparente, participativa y que le preste más y mejores servicios a los ciudadanos y a las empresas. Así que en ese orden de ideas lo que necesiten con el mayor gusto vamos a estar aquí afuera, pero sobre todo invitarlos cordialmente a que usen el gobierno unidad y vean en este un poderoso instrumento para el buen gobierno de cada uno de ustedes en sus departamentos y en sus municipios. Muchísimas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.